4-9-4 Suranimo Elcel, Martin, Girs Colombia México Ella me enloquece Ella me enloquece Me hace volar Me hace volar Ya no se que hacer Voy a enloquecer Cuando yo te veo Siento que tu eres el cielo Y me pierdo Y toda tu carita Y tu color de piel Tu bella mirada me hace Estremecer tu sonrisa Me hace sentir Que vuelo Queda de mas Decir que eres diferente Puedo explicar Lo que mi corazón siente Pero jamas llegar a ser suficiente Como yo jamas contigo indiferente Algo prohibida Si se da la relación Si no existe la medida En esta adicción Un cambio de palabras Para darme cuenta Para darme cuenta que No fueron a dabanas Esas tazas de café Ya no se que hacer Voy a enloquecer Cuando yo te veo Siento que tu eres el cielo Y me pierdo Y toda tu carita Y tu color de piel Tu bella mirada Me hace estremecer Tu sonrisa Me hace sentir Que vuelo ¿Cómo decirte de esto? La verdad no lo sé Que hoy para ti he compuesto Lo que antes nunca pensé Eso me hace enloquecer Mirada que me absorbe Con un gran poder Dentro del orbe Haciéndome volar A través de pensamientos Donde te puedo besar Y el tiempo camina lento Pero a su vez es fugaz Que rápido cabalga Así que de maneras sagas Haré que esto valga Ya no se que hacer Voy a enloquecer Cuando yo te veo Siento que tu eres el cielo Y me pierdo Y toda tu carita Y tu color de piel Tu bella mirada Me hace estremecer Tu sonrisa Me hace sentir Que vuelo Todo de ti me gusta Hasta lo que atino tanto Y en mi mente se incrusta No solo lo que te canto Tu sonrisa Se apodera de la mía Y una alegria eficazmente Libera lo que antes no fruía Me la paso en ti Pensando como tonto Imaginando un futuro a tu lado Corro y arrojo los dados Sobre esto ya grabado Momentos acumulados Que me traen enamorado Y en la nube voladora Montado mal Ya no se que hacer Voy a enloquecer Cuando yo te veo Siento que tu eres el cielo Y me pierdo Y toda tu carita Y tu color de piel Tu bella mirada Me hace estremecer Tu sonrisa Me hace sentir Que vuelo Que vuelo Que vuelo Que vuelo Que vuelo